El hombre que resultó herido con artefacto explosivo en la zona rural de Cimití, sur de Bolívar, tiene 67 años y según las autoridades se encontraba cortando madera cuando se presentaron los hechos que lo dejaron con quemaduras y laceraciones por la acción del elemento en el toras y rostro. Por la gravedad de las heridas fue trasladado hasta la ciudad de Bucaramanga. En la vereda denominada El Tomate, jurisdicción de Santa Rosa, del sur de Bolívar, se presenta la lesión del señor Jesús Antonio Orejuela, de 67 años de edad, campesino que se encontraba realizando labores propias de agricultura, en donde también se encontraba, al parecer, según las informaciones, cortando madera y un artefacto explosivo, el cual está pendiente por determinar de qué se trata, le detona, causándole diferentes lesiones. Debido a la gravedad del caso, esta persona es remitida al municipio de Cimití y posteriormente remitido a la ciudad de Bucaramanga, en donde se encuentra en este momento, en el hospital universitario. En otros hechos también presentados en el sur de Bolívar, pero esta vez en la población de Santa Rosa, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con un disparo en su rostro. La policía investiga la identidad de esa víctima. Halló el cuerpo sin vida de una persona en la vereda El Carmen, de este mismo municipio, cuyo cuerpo fue trasladado ya al hospital del mismo, en la cabecera municipal, y en donde se le están practicando las correspondientes actuaciones de policía judicial para determinar los móviles de su muerte. Esta persona ya se logra identificar y corresponde a una persona que estaba siendo buscada por el presunto homicidio de dos ciudadanos el pasado 20 de julio en este mismo municipio. El cuerpo del hombre, identificado como Rafael Antonio Fandiño, permanece en la morgue de la población de Santa Rosa, sur de Bolívar.